A la vista del gráfico de nuestro IBEX 35, podemos observar cómo en teoría presenta una importante zona de soporte en el rango de precios comprendido entre los 11.200 y 11.250 puntos. Casualmente hoy, hace un mes, que nuestro selectivo daba una importante señal de compra al superar la resistencia que presentaban los máximos de 2014 en los 11.250. Además, el movimiento de superación de resistencia se produjo con uno de los mayores volúmenes de su historia, lo que siempre da más fiabilidad al movimiento. Llegados a este punto, lo lógico sería pensar que desde la zona de soporte antes mencionada viéramos al índice intentar de nuevo reestructurarse al alza. Cae la posibilidad de que simplemente, quizás, nos encontremos ante el típico throwback a los nuevos niveles de soporte ante resistencia.